¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chao, chao ¿Qué huele, confis? Ya llegué Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Xavid Y el día de hoy, chicos, estamos ya se avien en un nuevo video Ya se avien, sí, 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 lo sé, lo que la cagué, la cagué No era gameplay, era un maldito video Bueno, 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 pero todo mundo se puede equivocar, carajo Es que de verdad, es que de verdad, hombre Bueno, bueno, ok, la verdad es que sí me equivoqué, chicos Y bueno, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy, pues bueno, vamos a ver ya se avien lo que son algunos videos Ya que en algunos, bueno, videos de Rainbow Six, obviamente Ya que anteriormente me habían preguntado Creo que fue, si mal no me equivoco Fue mi buen amigo Patox, un suscriptor de aquí del canal Me había comentado que por qué ya no iba a jugar Rainbow Six O que si de plano ya no iba a jugar Rainbow Six A lo cual, bueno, le había comentado Que precisamente ya no iba a jugar Rainbow Six Por la situación de que, pues bueno, el juego en consola está de la puta mierda Ok, 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 perdón, perdón, dije que ya no iba a decir groserías Ok, que el juego está de la fregada Que está por los suelos Entonces, pues bueno, que iba a ser un video explicado Del por qué ya no me dan ganas de jugar Rainbow Six Por qué se me fueron esas ganas Por qué se me han ido esas ganas de querer jugar Rainbow Six Se me han ido esas ganas de querer, así como que estar compitiendo en el Rainbow Six Entonces, les voy a mostrar estos videos Porque yo le había comentado Que no nada más iba a hacer un video como normalmente De que es que es por esto y es que por el otro Sino que le dije, voy a hacer un video Del por qué ya no tengo ganas de jugar Rainbow Six Por qué me desanimó Por qué me decepcionó Rainbow Six Y aparte le voy a poner lo que son las pruebas Para que vean que, pues obviamente, también así como que no No es porque yo diga Ah, ya el juego está hecho una porquería Y ya por eso O sea, no, porque cada quien tiene su opinión del juego Yo les voy a dar mi opinión Y más aparte le voy a dar las pruebas Del por qué me ha decepcionado últimamente Lo que es Rainbow Six Y que la verdad a mí en lo personal ya no me agrada Ya no me gusta, ya no me llama la atención Entonces, aparte de varias otras cosillas Que ahorita vamos a ver Vale, entonces, este Pues bueno, vamos a iniciar señores Vamos a iniciar primeramente con este video Les voy a mostrar este video Que estaba jugando, precisamente estaba jugando con Diego Vale, estaba jugando con Diego Estábamos jugando una partida casual De hecho, estábamos jugando una partida casual en el nuevo mapa Y, este, pues bueno Sucedieron algunas cosillas que la verdad O sea, son realmente inexplicables Vale, son realmente inexplicables Güey, que realmente de alguna manera dices Güey, ¿qué pedo? ¿What the fuck, man? Pero bueno Y es por eso es que no Digamos, es por eso que Últimamente me ha decepcionado el juego Pero bueno ¿Para qué tanta palabra, señores? Vamos a ver el video Para que vean que no Los estoy mintiendo Aquí estamos en esta imagen Que estamos viendo Estamos viendo Que está Precisamente está lo que es Diego Diego está apuntando con lo que es el arma Diego trae a lo que es el Blackbeard ¿Vale? Vamos a ver la jugada Chequen nada más esto, señores Vamos a verla Ok, ok, ok A ver, creo Ahí está Ahí matan a Diego Y ahí matan a este carnal Chequen la repetición, señores Matan a Diego Y lo mata, güey O sea, ¿vieron eso, chicos? ¿Vale? Mata a Diego Y lo mata, güey O sea, el compa El compa ya está en las escaleras, güey Vale El compa ya está en las escaleras Está acá de este lado en las escaleras Vean a qué distancia está capitado El güey se sube a las escaleras Y lo mata De un cuchillazo ¿Qué pedo? Ah, pero sigan metiéndole cositas, güey Siganle metiendo cositas Síganse quejando, güey Por estupideces del juego Es que yo no mato Arreglenlo Sí Si no lo arreglan Yo ya no juego Porque yo Yo ya no puedo jugar así Porque no mato a nadie Arreglenlo, por favor Arreglenlo ¿Eh? Porque yo así no puedo jugar Yo soy niño rata Y yo así no puedo jugar Arreglen todo eso Arreglenlo No sé Este No sé Pongan que los disparos Que mis disparos sean más efectivos No O sea, güey Si te vas a quejar Quéjate de este tipo de cosas Si te vas a quejar Quéjate de este tipo de cosas No te quejes de estupideces Niño rata Es más ¿Sabes qué? Ya, ya, ya me cansé Güey de estarles diciendo De que niño rata y la chingada Simplemente son mocosos Que no saben jugar Simplemente son mocosos Que no saben jugar ¿Vale? Y que se enojan Porque los matan Y que ya porque los matan Y porque no pueden matar a nadie Ya se enojan Y dicen que el juego Está de la fregada Y que pues bueno Que ya no Que ya no van a hacer Absolutamente nada Y que lo arreglen O sea, compadre Si quieres ser un buen jugador Tienes que dedicarle tiempo A cualquier juego A cualquier juego Llámese Fortnite Llámese Rainbow Six Llámese PlayerUnknown Llámese Call of Duty Llámese Battlefield El juego que ustedes quieran Si quieren ser buenos Tienen que dedicarles tiempo Tienen que ser Constantes Ok, güey Han de pensar que los de la Pro League Nada más Agarraron Y ah, es que ese chavo Se ve buen pedo Vente, tráetelo, güey Ya, por eso O sea, no, compadre Son horas y horas De dedicación en el juego Y no porque no matan a uno Van a decir Ay, ya, ya no juego Ya no juego Mamá Ya no quiero jugar Porque el juego me trolea El juego me trolea, mamá O sea Cabrón Es que no me digas tonterías, compadre No me digas tonterías Porque esto Esto realmente Si afecta a la jugabilidad Vean a qué metros está Vean a qué distancia Está este compadre El güey se sube A las escaleras A cuchilla y lo mata What the fuck Qué, pero, o sea Pero qué carajo pasó ahí O sea, es que de verdad Que no lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey ¿Qué pedo? O sea, es que de verdad De verdad, güey Ahora Otra, otra, otra Otra situación En el mismo mapa Estábamos en, o sea Es que, es que de verdad O sea, dos glitches En una sola partida O dos bugs En una sola partida O sea, por Dios No, no me vengas Con tonterías Estúpida gente De Rainbow Six O sea, qué fregaderas Son estas, compadre Qué fregaderas son estas, hermano Vean Aquí estamos otra vez Ahora nos toca atacar Bueno, de hecho no Creo que estamos en otra partida Si mal no me equivoco Porque en la otra íbamos Uno a uno Esta es otra nueva partida Estoy jugando con IQ ¿Vale? Y como pueden ver, chicos Como pueden ver Aquí está la trampa De la Frost ¿Vale? De este lado tenemos Lo que es trampa de la Frost Y, pues bueno Aquí lo que voy a hacer Es que quiero Quiero destruir la trampa De la Frost Pero sin dispararle Para no hacer ruido Quiero romper la trampa De la Frost Le doy un culatazo Al momento de dar el culatazo Me caigo en la trampa O sea La trampa me agarra O sea Qué chingados O sea, ni siquiera Pisé la trampa Y aún así caigo ¿Qué? Vamos a ver Para que vean Que no Que no los estoy mintiendo Vamos a ver ¿Qué pedo? O sea Güey Ahora no puedes Ahora no puedes Ni siquiera Darle un culatazo O sea No puedes romper La trampa de Frost Con las manos Porque ya Caes en la trampa O sea Si tú pones tu mano Sobre el aire En la trampa Ya güey Ya mamaste O sea Ni siquiera intentes romperla La rompes a disparos A disparos Perdón La rompes a disparos O no la rompas Así de simple señores Así de simple O sea Güey Le doy uno Veo que no Me agacho Inclino O sea Es que vean Vean esto señores Es que de verdad O sea Yo llego Llego aquí Güey Vale Yo llego aquí Ok Estoy parado Me arrodillo Güey O me agacho Para poderle dar A la trampa No le doy Digo ok Perfecto No le di Tengo que inclinar Más la mira Inclino Fíjense bien Inclino la mira Hacia abajo Vale Inclino la mira Más Inclino la mira Hacia abajo Ahí Inclino la mira Hacia abajo Para poderle soltar El culatazo Este Más preciso Y caigo en la trampa O sea Ven a lo que me refiero Chicos Es que de verdad Así no se puede Es que de verdad O sea No puedo creer Güey No puedo creer Que los mocosos Se quejen De puras babosadas Y que no se quejen Realmente de esto O sea Se quejan Porque los matan Se quejan Porque están bien mancos Se quejan Porque no saben jugar O sea Se quejaban Por un drop shot O sea Gente Por Dios Se quejaban Por un pinche drop shot Es que de verdad De verdad De verdad Que así No se pinches puede Señores De verdad Que así No se pinches puede O sea Se quejaban Del drop shot Porque según No era realista Ah Pero meten A la Libby Y eso si es real Eso si es real Uta madre Eso si es real Pero un drop shot No Un drop shot No puede ser Porque eso No es real Pero meten A Libby Meten a Libby Con sus hologramas Eso si es real Eso si es real O sea Es que no me vengan Con tonterías De verdad Quejense De la jugabilidad Quejense De lo que realmente Afecta al juego Esto ya me cansé De repetirlo Un chingo de veces Lo he repetido Un montonal De veces Señores Repitiendo lo mismo Que la gente Los mocosos La gente que no sabe jugar La gente que se queja De todo O sea Todo el tiempo Se esta quejando Porque no puede matar A un wey O se queja Wey Porque pues es que El disparo O sea Que pedo con el disparo No mames O sea Wey Quejate de esto Esto es lo que afecta Al juego Señores Esto es lo que afecta Al juego No tus pinches quejas De que es que el drop shot Y yo no puedo jugar Con drop shot Y Me hacen drop shot Ay Me hacen drop shot Y yo ya no juego O sea No seas No seas acá Carnal O sea De verdad Wey En serio Es que de verdad O sea Quejate de esto Vale Entonces Como es posible Que no arreglen esto Y que prefieran estar metiendo Estupideces al juego Que prefieran estar metiendo Estupideces al maldito juego Y no estar metiendo Lo que realmente afecta O sea No estar arreglando las cosas Si me entienden Entonces Por Dios O sea Yo no entiendo Como es que la gente Puede seguirle metiendo dinero A un juego Que ni siquiera va bien O sea Como le puedes meter dinero A un juego Que ni siquiera va bien Compadre Pero bueno Eso ya es decisión De cada quien Otra cosa Por la que también Ya me hartó el juego Es porque la gente De consola Ojo Quiero aclarar Que quede súper así Bien 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 así O sea Lávate las pinches orejas Para que después No me vengas a decir Que ahí es que el juego Tú lo generas No, 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 no A ver La gente de consola Es muy tóxica No sabe jugar La gente de consola No sabe jugar No sabe jugar en equipo La gente de consola No sabe ni jugar Aunque no esté Aunque no esté jugando En equipo No sabe ni jugar solo O sea No le puedes hacer algo Porque ya se enoja Y ya te mata O si no haces las cosas Bien te sacan O si no haces esto También te matan O te sacan Te botan O sea O sea Si no eres de un determinado país Ya No, no, no Como este compa No es acá de México O porque este compa No es acá de Chile Pues a la chingada No, no, sáquenlo O sea Güey No mames Ahora muchos dicen Ay Es un simple juego Carnal Si es un simple juego No vengas a jugar Entonces este hermano No vengas a jugar Ese tipo de juegos Porque la mayoría de la gente Que juega ese tipo de juegos Es porque le gusta jugar en equipo Es porque le gusta tomárselo En serio Y le gusta estar ganando No es porque Venga nada más Ay Es un juego Es que se enojan Porque es solo un juego No carnal No es un solo juego A mucha gente Si les gusta tomárselo en serio Y si les gusta Realmente luchar por algo Que lo que A lo que quieren llegar En este caso Mucha gente lucha Por el rango O sea Quieren llegar a platino Quieren llegar a diamante Y por gente tóxica Por gente que está mal de su cabeza O sea Precisamente por eso no pueden Porque o te topas Al típico idiota Que te va matando Sin razón alguna Te topas al típico idiota Que apenas pierde una ronda Y luego luego bota Su maldito Ahí Empiezan a poner Para botar la rendición O te topas al maldito idiota Que si van perdiendo Empiezan a matar a medio mundo Ay si me disparaste Te voy a matar Y mato a todo el equipo Y se empieza la matancera Y al final todos se van O sea Compadre Es que wey No mames Es de razonar tantito O sea Si wey Ay es un simple juego Pues no vengas a jugar aquí hermano Así de simple No vengas a jugar aquí carnal No vengas a jugar aquí Vete a jugar Crash Vete a jugar Battlefield Vete a jugar Call of Duty Vete a jugar allá wey Allá donde son simples juegos wey Así que nada Que no les importa Porque hay en ese tipo de juegos De Call of Duty De Battlefield De Crash wey O sea Todos esos Todos esos este Juegos son individuales O sea Si tienes que jugar en equipo Y si tienes que capturar bandera O O chalala O chalala Si wey Pero al final Al final wey Es individual Porque pues digamos Independientemente de que pierdas No te pasa nada Simplemente tú hiciste tus bajas Y tan tan wey Entonces pues carnal Vete a jugar allá wey Simplemente vete a jugar allá wey No vengas a Rainbow Six A echar a perder el juego de Rainbow Six Porque si de por sí Está de la Bill shit wey Y luego tú vienes Con tu ideología estúpida De que solamente es un juego Pues no compadre Pues es que no Así no vamos a levantar Entonces hermano No manches wey Entonces ¿Por qué les digo esto De que la comunidad Es bien tóxica? Les voy a mostrar Por qué les digo Que la comunidad Es bien tóxica Bueno ya después aquí De que me caigo en la De que caigo en la pinche trampa Llega Libby Y me remata wey Entonces Vale Ahora esta Esta es otra señores Vean Para empezar wey Cuando íbamos Cuando empezamos a jugar Vale Quedaba 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 lo que era Esta Libby Y quedaba yo Vale Quedaba Libby Y quedaba yo Y creo que a Libby Si mal no me equivoco Creo que a Libby era Diego Si mal no recuerdo Entonces quedaba nada más El bug Que en este caso Pues es el contrario Creo que si mal no me equivoco Era un nivel Era nivel 20 O nivel 30 Por ahí así O sea El compadre acababa de iniciar wey El compadre acababa de empezar wey Empezaba O sea Empezaba a jugar wey Empezaba a agarrarle el pedo Y luego le metes un mapa nuevo Pues wey No mames O sea Wey No mames Pues obviamente Si nosotros Que ya llevamos Un buen tiempo jugando Todavía te ponen un mapa nuevo Y te pierdes O sea Te pierdes en el mapa Un mapa nuevo Entonces imagínate Este compadre Que acaba de iniciar Se está adaptando A todos los mapas Y luego de repente Pum Te meten un mapa nuevo Dices WTF No Cuanta información wey Entonces pues obviamente Conforme pasa el tiempo Te vas acostumbrando Ah no wey Pues los señores Se enojan Porque no puede el compadre Y lo matamos Y lo matamos Y se enojan Y lo botan wey O sea El compa me mata Vale Porque yo quiero salir A matarlos Algo por la ventana Me suelto un escopetazo Y lo botan O sea Nada más lo botan Porque quedó el solo wey Y porque no juegan Como ellos quieren que jueguen O sea Carnal Estás idiota Estás idiota carnal Wey O sea Él es el que quedó vivo ¿Por qué estás muerto? Porque estás todo idiota Por eso Porque te mataron Porque estás todo estúpido Por lo menos Él pudo sobrevivir Hasta el último O sea Por Dios señores Vamos a ver Lo que es Es la partida Vean Ahí Le empiezo a disparar Me suelta el escopetazo Y aquí está señores Ha sido Se eliminó De la partida Wey O sea Que chingados wey El compa no creo que Se haya salido Por su propia cuenta Sinceramente El compa no creo que Se haya salido Por su propia cuenta Wey Porque si ya me había matado Quedaba uno Pues wey ¿Para qué me salgo? Pues puedo ganar la partida ¿No? Ah no wey Pero como los pinches retrasados De su equipo No hacen lo que ellos quieren Entonces wey Pues mejor lo eliminan Wey O sea Compadre Por Dios Y es que Es que eso es lo malo señores Eso es lo malo Toda la gente de consola Es igual de tóxica Y no me digan Ay acá en Xbox No pasa eso No Si, si pasa carnal Si pasa porque He visto también Muchos videos De consola de la Xbox Y también se quejan De lo mismo Se quejan de lo mismo De que nada más Hacen puras idioteses Van y matan A todo su equipo Hacen puras pendejadas No juegan ni siquiera bien Y se enojan Y se hacen un montón Y se hacen un montón de idioteses Entre eso Esto precisamente Entonces La verdad Ahí está señores Ahí está lo que Ese es el motivo Ese es el motivo chicos Por el cual Pues básicamente Ese es el motivo Por el cual Por el cual He decidido Ese es el motivo Por el cual Básicamente He decidido Mejor ya Dejar de jugar Rainbow Six Porque la verdad Es que te cansas Sinceramente te cansas Prefiero jugar En la PC Porque en PC Independientemente De que haya niños O no La gente no es tan tóxica La gente no te bota La gente no te mata La gente O sea Si yo no digo que no Yo no digo que Ay PC sea una maravilla Y ahí todos son No 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 Porque siempre va a haber Jugadores estúpidos Pero por lo menos Aquí wey Tu juegas 5 partidas Y de las 5 partidas Por lo menos En 2 te matan O te quieren botar O no les caes bien O porque no eres del país Que ellos O sea No mames Y por lo menos en PC En PC te dicen Si wey Aunque sean pinches gringos O lo que sea Dicen No hay pedo wey No hay bronca Pues no hay falla A lo mejor wey Tomen en cuenta Que es una casual Fuera igualada A lo mejor otro pedo sería wey Pero Por lo menos en PC Yo no he visto tanta estupidez Como aquí en consolas De verdad wey Y pues bueno Ese es el motivo Por el cual realmente Ya no me dan ganas Ya no me nace Ya no me nace Esa ansiedad De querer jugar Rainbow Six O sea Lo tengo aquí en la compu Tengo el juego en la compu Y créanme que hay veces Que ni siquiera lo toco Prefiero jugar otra cosa Que Rainbow Six En serio chicos Prefiero jugar otra cosa Que Rainbow Six Entonces Pues bueno wey La verdad es que ya estoy Hasta la madre wey De Rainbow Six wey La neta wey Es un juego que si Todavía me sigue gustando Me encanta el juego De Rainbow Six Pero me ha decepcionado Y la verdad es que Te quitan las ganas De jugarlo wey Así de simple wey O sea Con todas las idioteses Que tiene el juego Con todas las idioteses Y con todos los juegos Y con todos los jugadores Estúpidos Que ventran a jugar en consola A ser puras idioteses Te quitan las ganas O sea Sinceramente Tu quieres jugar Una partida bien Quieres jugar una partida bien Y no puedes wey ¿Por qué wey? Porque te tocaron Jugadores idiotas Que nada más van a ser Puras estupideces Y así Te quitan las ganas De jugar wey La verdad wey Y luego Dices bueno ok Lo de menos Dices bueno ok Me salgo Y entro a otra partida Ah no wey Porque si te sales Se tarda pinches Tres años En poder entrar Al maldito menú Para poder escoger Otra partida Una casual O una igualada Si te quieres meter a casual Te mete a partidas empezadas Van perdiendo 2-0 Matan a todo el equipo Y ya se acabó la partida wey O sea Compadre No mames wey Eso que chingados O sea No me vengas con tonterías Entonces La verdad chicos Eso es el motivo Por el cual Ya no he querido Jugar Rainbow Six Vale Ya no he querido Jugar Rainbow Six Precisamente Por esa situación Precisamente Nada más Por esa situación Señores Nada más Es por eso Señores Entonces Pues bueno Básicamente Ese es el motivo Creo que aquí todavía Creo que no hice el corte Vale Entonces bueno Creo que ahí no hice el corte Del video Creo que no hice el corte Ahí del video Y si yo Lo dejé correr Por completo Entonces Ese es el motivo Señores Ese es el motivo Por el cual He dejado de jugar Rainbow Six Y la verdad es que Ya ni ganas Me dan de jugarlo Es un juego Que si me encanta Me gusta mucho Pero que ya no tengo Esas ganas De poder jugarlo Como antes Ya no tengo esas ganas De que decía No mames Quiero llegar a mi casa De jugar Rainbow Six Quiero llegar de la chamba Quiero llegar de la escuela Quiero Después de hacer esto Quiero jugar Rainbow Six Porque no mames Es que se pone chido Ya no Sinceramente Ya no Entonces Pues bueno Cada quien Tendrá su propia opinión Cada quien tendrá su propia opinión Y si bueno Si tiene alguna opinión Diferente a la mía Pues me la pueden dejar Aquí abajo En la descripción del video Simplemente no voy a entrar En polémica Les pondré un corazoncito Y tantan de que ya leí Su comentario Vale Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Del día de hoy Creo que se alargó De más Diciendo lo mismo Que siempre les he dicho Diciendo lo mismo Repitiendo lo mismo Y pues bueno Entonces Ahí está señores Vamos a dejar hasta aquí Lo que es el gameplay Espero que te haya gustado Espero que te lo hayas pasado Super genial Con mi super crítica Y si tú tienes Un punto distinto al mío Pues bueno Ya sabes Aquí abajo en los comentarios Me lo puedes dejar Yo me despido chicos Y nos estamos viendo Ya sea bien En otro nuevo gameplay Cuídense mucho Les mando besos En su pichi Nalga derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima Confe Y recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que pronto estaremos regresando A hacer directos Allí en Twitch Vale Y pues bueno Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que todavía siguen Esperanzados A que Rainbow Six Cambie Nos vemos chicos Chau chau Es que de verdad No se puede Chau 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 chau